Otra vez, llorando así por vos, matido sobre el cielo No sé qué voy a hacer con mi llora, a vos en cambio te llego tu hora Esta vez la última que sé, no lloro más ni bien Tampoco vos llores, vos me obligaste, sabores Good bad job, vuelo tus sesos Sí, hubiera sido fuertes como una miel como te conocí Sí, por librarte de mí no me mandaras zapatos Sí, sí, tu camisa al hogar no volviera del barco en rubor camasí Sí, no solieras decir que tan solo sí cuenta O sí, te extrañaría, baby Pero es mejor así O no es así Sí, o no fueras tan difícil que aparta tan límite con nuestra vecina Sí, vos no fueras todo lo que sos Si no fueras, si no hubieras, si no hicieras, si no fueras, si no hubieras, si no hicieras Pero fuiste, lo viste, hiciste, lo viste Así que adiós Sí, hoy vienes y del mar en el estreno de Omar y la perra Sí, sí, no decías que yo era el rato de un loco asesino Sí, cuando te pido hablar no me hiciera fraquear con esa sonrisa Sí, sí, tras la boda de amor no te viera así Solo así, ah, de extraño, de extraño, feliz Pero es mejor ahora sí, no es así Sí, cuando tarde llegando dije que vas solo a la calecina Sí, como tú eres todo lo que soy Si no muerdas, si no miras, si no hiciste, si no muerdas, si no vienes Si no me lo fuiste, no viste, si no me lo fuiste, si no me lo fuiste Sí, me lo fuiste Sí, a jugar a la forma del puto alquiler en el puto casil Sí, no habrá que la terribos francés, si hasta un travestián Sí, por tus tontos y un barco de siena, llamar siempre a la policía Sí, cuando te vi con rojo te verán que se encontran Sí, te extrañería Sí, te extrañería Pero es mejor ahora sí, no es así Sí, aquel día de abril frente al juez que se respira, me tienes así Sí, sí, hasta el fondo que yo soy ¡Ay, qué fruta! Si no fueras Si no vieras Si no hicieras Si no fueras Si no vienes sin visita Pero fuiste, hubiste, insiste, volviste Fuiste, hubiste, insiste, volviste Fuiste, hubiste, insiste, volviste Fuiste, hubiste, 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 hubiste Fuiste, hubiste, 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 hubiste Fuiste, hubiste, hubiste, hubiste Fuiste, hubiste, hubiste, hubiste Fuiste, hubiste, hubiste